Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy difícil la elección porque todos son preciosos. Gracias. Gracias. Tenemos en mesa al Pomeranian. Gracias. 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 Aparentemente el juez ya ha tomado una decisión después de ver los cachorros. Es una clase muy bonita porque es una clase que tienes que jugar el día, el momento, el momento, y sabemos que los cachorros cambian tanto, pero tenemos que juzgar ese mismo momento. ¿cuál es el cachorro? ¿Cuál es el cachorro? ¿Cuál es el cachorro? ¿Cuál es el cachorro que a este momento se ve más balanceado, más hecho, más correcto? Ahí tenemos el Pomeranian El tercer lugar English Springer Spaniel Apúntalo por ahí Esta es clase de popi El Welsh Corgi Pembroke es el segundo Mira el Welsh Corgi que es bello Pomeranian, espectacular 169 Pomeranian Cachorros es esto Tienes el Pomeranian en primer lugar En segundo lugar el Welsh Corgi Y en tercer lugar el Springer Spaniel Clase de cachorros El tercero es correcto El tercero es correcto Estadí saluda Cachorros es esto En ese principio En tercer lugar el sugi Cachorros es lo que hace En tercer lugar el sugi En tercer lugar la clase En tercer lugar el sugi En tercer lugar el sugi Cachorros es lo que hace